¡Vive los ganaderos, callando bien a Dios! ¡Y en ti, en la historia, tu paz irá mejor! ¡Y en ti, en la historia, tu paz irá mejor! ¡Vive los ganaderos, callando bien a Dios! 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 ¡Vive los ganaderos! ¡Vive los ganaderos, callando bien a Dios! 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 Un día me fui del pago La pucha que lo extrañé Salí buscando trabajo Y aquí estoy, mireme usted Salí buscando trabajo Y aquí estoy, mireme usted Cuando uno sale al camino Es difícil de saber Si podrá pegar la vuelta O morirá sin poder Si podrá pegar la vuelta O morirá sin poder Cuanto más leguas se hacen Más quedan por recorrer Los caminos son pa' irse Las penas son pa' volver Los caminos son pa' irse Las penas son pa' volver Un día me fui del pago Pero Dios ha de querer Que no se me manque el zurdo Sin llegar a Juan Guelé Que no se me manque el zurdo Sin llegar a Juan Guelé El hombre escarba en los otros Buscando felicidad Y se olvida de sí mismo Que es donde debe escarbar Y se olvida de sí mismo Que es donde debe escarbar Las razones son razones Si se puede razonar A veces se anda pensando Sin saber en qué pensar A veces se anda pensando Sin saber en qué pensar Huellones de tierra y tosca Que de chicos recorrí Arroyos, montes y vientos Ellos allá y yo aquí Arroyos, montes y vientos Ellos allá y yo aquí Un día me fui del pago Pero Dios ha de querer Que no se me manque el zurdo Sin llegar a Juan Guelé Que no se me manque el zurdo Sin llegar a Juan Guelé Que no se me manque el zurdo Que no se me manque el zurdo Sin llegar a Juan Guelé Estación vieja y deshecha Que fuiste todo alegría Cuando era una romería En los tiempos de cosecha Hoy parece que te pecha El mancarrón del olvido Quien sabe dónde se han ido Bolseros y capataces Hombres fuertes y capaces Que pa' siempre se han perdido Ya no se ve ni un lingera Al lado del embarcadero Ni un estiva Con letreros de una firma cerealera Ya por tu enorme tranquera No entra ninguna chata El carrero no desata Su famosa caballada Ni descarga en la planchada Las bolsas por la culata Ya no hay muchachas bonitas Paseando por el andén Que iban a esperar el tren Y colaborado En esta reunión patriótica Que estamos llevando a cabo A nuestros granaderos a caballo A la gente del regimiento El 3 de oro De Pihué Que estuvo presente A las autoridades A todo este grupo humano que trabajó Y hay algo que quiero resaltar Nos hemos La gente de Coronel Prigles Nos hemos quedado maravillados Del estado En que tienen la ciudad Esto también es un hecho muy importante Pero hay otro hecho Que también resalto Cuando se realizó El bicentenario Del combate de San Lorenzo Uno de nuestros compatriotas De Coronel Suárez Horacio Araya Tomó la aposta De que vayamos En cabalgata Desde Rosario Hasta el Campo de la Gloria De San Lorenzo Y desde Coronel Suárez En nuestros propios medios Hasta el monumento a la bandera Viajamos En vehículo Y allí Horacio había llevado Todas las caballadas Para todos los que íbamos Junto con otros Jinetes Cuyos nombres eran de Altos Oficiales Granaderos Y de ahí Nos dirigimos a San Lorenzo Que hicimos noche Y después al Campo de la Gloria Y Juan Guelén Estaba representado Por sus jinetes Así que por todos Los que vienen Trabajando Por la causa Del engranecimiento De nuestra patria Solo puedo decir ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Gracias! ¡Viva la patria! 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 paisano, si usted lo viera como yo lo vi, un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra conando el maíz, mire qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Y era qué lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí, si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Y era qué lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Y era qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así, si le han vendido una postal de afuera, uniré primero lo que tiene aquí. Y era qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Y era qué lindo su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí, la tierra sufre si la abandonamos, yo de usted lo pienso y me quedo aquí. Y era qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así. Y era qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así. Y era qué lindo su país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así. Y era qué lindo su país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así. ¡Gracias!